Buenas señoras y señores, aquí está vuestro olor, un día más, una oportunidad más para LOPERO LAPIEDAS Vamos Y el otro día haciendo el canelo Buenos días, un día maravilloso Hoy es el día 39 y me he intentado levantar a las 8 pero no he podido y a las 9 me he levantado Lo mismo siempre He tenido una noche mejor que la de ayer y bueno he recuperado ya algo más Y ya como estaba tocando el sol he puesto el panel a cargar He desayunado, me he hecho la comida, he recogido mientras se cargaba la batería Para salir del castelo de Donatello para las 11 y aquí estamos En la etapa 9, dirección Napoli y ahora mismo nos vamos para Mont Aragone Bueno esto es una cosa que le gusta mucho a los italianos y es tener playas priduadas Bueno más bien secciones porque está ahí el mar y tal Y... Son parcelas en primera línea de la costa En las que bueno tienes acceso privado a la playa Bueno, 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 ya los listas a esto Bueno Zagales, mirad la bestia que me acaba de pasar Es un torpedo Ahora si Zagales Hemos estado a un kilómetro del mar y no lo hemos visto casi Bueno Zagales pues esto si ya porque es que todo el día sin grabar nada no se puede soltar el manillar Esta gente está triturada de los sesos y vamos para acá que Napoli creo que es esto Todas estas zonas Ya pero la zona es locura Locura máxima Vamos Tienes unas esticas desde el puerto Bueno Zagales, aquí tenéis las ruinas de un coercio romano Aquí cerca a Napoli Vamos Estamos aquí en... En todo el centro y se está acercando la hora de cortar Y hay que salir Vamos a ver La puesta está difícil y hay que irse muy lejos O nos subimos por aquí a ver lo que hay Bueno, tenemos varias opciones La casa de Rafael estaba por aquí Me ha mandado la ubicación pero no la encuentro El tema es que está de Napolitana y está muy trillada Entonces al final he encontrado la casa de Rafael Y parece ser que va bien Y bueno Zagales ya son las 8 Ya sabéis lo que toca Si no toca el reloj del Capitán Garfío Toca el blanqueador de Michael Jackson Vamos Y aquí estamos En búsqueda de la tienda de bicis